¡Viva a Miguel Lola! ¡Viva! ¡Viva a Miguel Lola! Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Sin boca, pintada Del color más gordo Que la sangre mía Y despeñada Y la cara me tragaba En una calada Noches de fantasía Una escarita Y busca de una estrella Hay que regresar De noches aquellas que no te verán Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Así nos encontramos Así nos encontramos Amigas, soñamos La misma fuerza que nos da la vida Y fuimos todos Amigas ¡Viva a Miguel Lola! 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 Noches de fantasía En busca de una estrella Puedo regresar 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 Puedo regresar